La Guardia Civil en el marco de la operación Herodoto ha rescatado a 10 menores de edad que eran utilizados por las mafias de trata de seres humanos para facilitar el acceso de inmigrantes irregulares a la ciudad de Melilla. Han sido imputadas 12 personas que manifestaban ser sus padres biológicos con el fin de garantizarse un procedimiento preferencial para acceder a Europa o evitar un procedimiento de expulsión. Se trata de una investigación en la que han participado la Interpol, la Fiscalía de Menores, a autoridades judiciales, así como la Universidad de Granada para realizar las pruebas de ADN que constataron que en 10 casos no había vinculación biológica alguna entre los niños utilizados y los supuestos progenitores. Tal y como ha explicado el Instituto Armado, los menores eran captados y comprados en terceros países por una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y 1.500 euros. Los embarcaban en pateras donde el adulto solía abusar de su superioridad y de la vulnerabilidad del menor poniendo en riesgo sus vidas, salud e integridad física y llegando incluso a recuperar el cuerpo de un menor fallecido por ahogamiento en el mar, cuyo cadáver no fue reclamado por ninguno de los inmigrantes que iba en la patera. En este sentido, la Guardia Civil ha logrado esclarecer numerosos casos en torno a unidades familiares registradas irregularmente, casos en los que los menores han sido abandonados o maltratados. En cualquier caso, según el Instituto Armado, la realización de estas comprobaciones han conseguido que las mafias dejen de usar a los menores en este tipo de prácticas. El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, se ha pronunciado al respecto en declaraciones a Radio Nacional donde ha calificado esta actuación de la Guardia Civil de una buena noticia en la lucha contra las mafias que no dudan en poner en peligro la vida de los menores. Esta es una forma de decirle también a estas gentes que utilizan a estos niños sin padre y sin madre utilizándolo para poder entrar. Es una forma de luchar, como digo, contra la mafia y creo que es una buena noticia. No dudaban en poner en riesgo la vida de los tipos inmigrantes y además utilizar a mujeres embarazadas y a niños para conseguir su objetivo.